Perú Emocionada doy gracias al cielo Mil veces Por darme la vida Contigo Perú Eres muy grande Y lo seguirás siendo Pues todos estamos Contigo Perú Sobre mi pecho llevo Tus colores Y están mis amores Contigo Perú Somos tus hijos Y nos uniremos Y así triunfaremos Contigo Perú Felices fiestas Cuando despiertan mis ojos y veo Que sigo viviendo Contigo Perú Emocionada doy gracias al cielo Por darme la vida Contigo Perú Perú Eres muy grande Y lo seguirás siendo Pues todos estamos Contigo Perú Perú El centro y el centro y el sur Vamos a triunfar peruanos Para triunfar peruanos Somos hermanos Somos hermanos Te daré la vida Te daré la vida Y cuando yo pueda Estaré la vida Y así triunfar peruanos Y así triunfar peruanos Te daré la vida De ganar El vie gutierre Ravizar moreno Mil cero Voy a cuidar por las cancenas de clama Debogué Cielo Torres Para ti Unida a la costa Unida a la sierra Unida a la sierra Unida a la selva Y contigo Perú ¿Cómo dice? Unida a la costa, unidos el norte, unida a la sierra, centro y el sur Unida a la sierra, contigo Perú, te amo Perú Unida a la costa, a triunfar peruanos, unida a la sierra, que somos hermanos Unida a la selva, contigo Perú, que sea la victoria nuestra gratitud Unida a la costa, te daré mi vida, unida a la sierra, y cuando yo muera Unida a la selva, contigo Perú, me uniré a la tierra, contigo Perú Unida a la costa, y quiero decirte, unida a la sierra, que somos tus hijas Unida a la selva, contigo Perú, le cantamos a todo el Perú Unida a la costa, hoy todas me unidas, rendimos este homenaje Unida a la selva, contigo Perú, por ti, por ti mi Perú ¡Eso! ¡Cintura que te quiero ver! ¡Cintura! ¡Cintura Cielo Torres! ¡Cecilia! ¡Que viva el Perú señores! ¡Muévalo, muévalo, muévalo, muévalo! ¡Esa! ¡Salsa peruana! ¡Unida a la costa, unida a la selva, unida a la selva, contigo Perú ¡Unida a la costa, unida a la selva, unida a la selva, contigo Perú ¡Sí, mi amor, sí, mi amor, sí, mi amor! ¡Unida a la costa, unida a la selva, contigo me quiero quedar! ¡Unida a la selva, contigo Perú, llena de mi vida, mi alma, mi amor! ¡Unida a la costa, unida a la selva, unida a la selva, contigo Perú ¡Súbelo, súbelo, arriba a la selva, arriba a la selva, con todas reunidas! Unida a la sierra, unida a la sierra Unida a la sierra, unida a la sierra ¡Felices fiestas y que viva el Perú! ¡Gracias! ¡Te amo Perú! ¡Te amo Perú! ¡Sí, señor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!